Seguimos aquí en Despertador Americano y ahora saludamos a Marisol Hernández que nos tiene todos los espectáculos sobre todo aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos festival Corona Festival dos mil veintitrés van a estar muy buenas bandas pero platícanos Marisol cómo se va a poner este fin de semana la arena BFG con estas bandas internacionales que visitan nuestra ciudad. Hola Lalo pues aquí saludándote en este mes caluroso aún de mayo aunque ya se adelantaron un poquito las lluvias pues bueno sentimos todavía un poquito sofocado el ambiente y parece ser que así será pues el resto del mes. Fíjate que como bien tú lo comentas este fin de semana llega la ansiada cuarta edición del Corona Capital que como sabemos es una extensión del Corona Capital de la Ciudad de México que pues como todos saben la ha ido bastante bien es el único lugar o sea la única ciudad en el país donde se realiza esta conexión ya están haciendo otra en España incluso que también les ha funcionado y pues sí empieza el sábado es a partir de las dos de la tarde las recomendaciones obviamente pues ir con zapatos cómodos ropa bastante también cómoda algún impermeable por aquellos de los chubascones que se prevé van a estar el fin de semana y pues vienen bandas muy consagradas de a partir del sábado pues los muchachos sobre todo los un poco más jóvenes y el sector femenil van a abarrotar bueno por no decir que ya está abarrotado el sábado el domingo hay pocos espacios pero puede asistir un poco más de de público no sé si sea por aquello del clásico que a lo mejor bajó un poco el entusiasmo aunque este tipo de boletos se da desde meses atrás o porque es domingo y tienes que madrugarle lunes o porque el camino a la arena BFG es un poco terrorífico digo por así decirlo que te tienes que ir muy temprano y aunque acabe la banda la último te quieras ir antes de la última banda que es muy difícil porque muchos van a los estelares pues tienes que esperar prácticamente en ese rumbo fíjate que no propiamente es en la arena BFG que es un recinto es a un lado lo que le llaman el valle de la BFG donde van a estar instalando alrededor de tres escenarios que se podrán digamos disfrutar visualmente hablando y auditivamente el público cada que termina un grupo que canta alrededor de unos 50 minutos casi una hora se puede trasladar de un escenario a otro tranquilamente pero pues sí si son fanáticos de solamente dos bandas o una banda pues tienen que cuidar un poquito el lugar porque va a estar totalmente lleno es una locura este tipo de festivales y en el mes de mayo que te digo es terrible con este sol Lalo sí 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 con ese sol pero me imagino que las cervecitas van a estar a la orden del día estábamos platicando antes de de esta transmisión cómo van a estar los costos o sea más o menos cuánto hay que llevarse de dinero pues para echarse la cervecita está un poco retirado cómo va a estar el transporte cómo hay que llegar a allá a como tú dices al valle de la arena BFG al valle o cómo le comentaste el valle es en el valle es como la extensión de la parte de atrás de la arena BFG donde hay un campo pues no digamos que es plano es un valle verdad tiene sus altibajos y por eso la recomendación de llevar zapatos cómodos porque si terminas cansado no hay muchas áreas donde te puedas proteger del sol porque si hay digamos localitos que venden cierto tipo de alimentos pero no están 100% cubiertos o sea está el personal protegido pero pues el público anda caminando y deambulando el dinero pues yo creo que pues no sé qué tan cervecera sea el público pero si es un vecino que empieza de 2 de la tarde y la última banda ponle tú que salga a las 11 estamos hablando que son casi hasta las 12 o una de la mañana por aquello de los retrasos pues a lo mejor unos bajita la mano entre estacionamiento que pagas algún alimento y las bebidas pues yo creo que unos 1500 pesos o sea que hay que llevarse la carterita bien bien cargada utilizan también este sistema como la lo han utilizado antes de la del brazalete o es en efectivo no siguen utilizando el llamado brazalete donde pueden hacer el depósito en una caja y ahí les van descontando si les llega a quedar algo dan ahí un tiempo determinado de días para que la persona pueda recuperarlo pero por lo general casi todo el público como ya ha visto este tipo de modalidad prefiere en su momento ya dejarla en cero verdad es es raro que que alguien ya deje pero bueno si se ha dado el caso muchos por lo general empiezan dando a lo mejor 500 no pero ya llevas una cerveza a las 2 de la tarde y luego te da hambre y quieres algún hot dog y ya se te fueron ahí a lo mejor 250 pesos y quieres un refresco y detallitos así entonces mucho le van metiendo de poquito por lo mismo pero si es un festival muy bonito muy intenso en la cuarta edición le fue bastante bien en otros años y ahorita con este tipo de presentación que traen de de artistas pues te comentaba el sábado es el día más fuerte y creo yo que es por imagine dragons que trae un público femenil bastante fuerte pero también están charlie pop que también es juvenil y le está yendo bastante bien en cuanto al público se dice sabes que viene otra banda que se llama my morning jacket es una banda estadounidense que no sé si te ha tocado que vas a un festival por ver a tu banda pero no es lo mismo verlo en un concierto individual porque cantan más este conviven un poquito más con el público de manera auditiva que en un festival y esta banda my morning jacket que está dentro del cartel de el corona capital tiene una presentación el día de mañana en el guanamor estudio que es el teatro que tenemos acá por el periférico y es el único pues que va a tener una presentación individual esta banda estadounidense de kentucky va a tener su concierto individual el día de mañana aún hay boletos disponibles para ver este pues esta excelente banda digo si no tienen la oportunidad de ir el sábado y son fanáticos de esta banda pueden ir mañana al guanamor y les aseguro que pues cantarán unas dos horas verdad y les les puede ir mejor a lo mejor que ir al corona si son fanáticos nomás de esta banda digo por aquello de que no alcanzaron boleto para el sábado si yo la verdad es que yo he sido muy ha sido a los festivales del corona capital precisamente en la ciudad de méxico no me los perdía cuando vivía allá tuve la oportunidad de ir en inglaterra al festival de glastonbury que bueno allá era irse durante varios días incluso acampar pero para quienes tienen la oportunidad aquí en guadalajara que se han abierto estos espacios en los últimos años vale mucho la pena que aprovechen este tipo de festivales porque pues ahorita podemos hay que acordarnos que con la pandemia padecimos mucho por la falta de este tipo de espectáculos la verdad es que es una vibra muy padre aunque si se ha vuelto bien en una experiencia bastante cara hay que decirlo pero yo creo que vale mucho la pena aprovechar este tipo de oportunidades algunas otras bandas que que veas por ahí que llame la atención además de imagine dragons de esta banda que comentabas pues yo vi muchos nombres por ahí sophie elix bextor por ejemplo un clásico una chica canadiense que tiene tuvo por ahí varios hits pues vemos un poquito de todo por ahí no si fíjate que bueno el sábado es el más fuerte no sé si se da lo mismo porque es un día que hay más oportunidad de disfrutar y de incluso tomarse más cervecitas e incluso hasta previas no cuando vas en el camino carretera a chapala pero el domingo que hay un poco más de accesibilidad para que encuentren boletaje hay bandas bastante buenas digo el estelar viene siendo interpol que sabemos estuvo en su tiempo previo a la pandemia estuvo en un auditorio telmex con bastante público y les fue muy bien ahorita ellos son la cabeza estelar del cierre del corona capital este domingo 21 de mayo pero bueno viene blondie rejet que también tiene bastante público ese es el domingo pixies que bueno también tiene una audiencia nutrida falls que es una banda un poco más pesada en cuanto a su género musical pero yo creo que ese tipo de público va a disfrutar de de una gran tarde tarde noche y van a salir contentos nada más pues sabemos el camino es un poquito si no te quieres ir digamos a la hora recomendada previo de las dos de la tarde sabemos que si te vas a las cuatro es casi llegar a las seis son dos horas muy difíciles de trayecto y el retorno pues si también tener paciencia porque es esperar a que salgan los autos y fuiste obviamente en auto o de en el estacionamiento o si pagaste camión o si quieres tomar algún uber entonces es cuestión de paciencia pero como bien tú lo comentas tú que has ido a eventos internacionales bien los valen no hay más ahorita que estamos recuperando ese tiempo perdido en cuanto a escenarios artísticos deportivos o de entretenimiento que no se pudieron disfrutar en dos años digamos que que fue lo fuerte de de esta pandemia oye pero parece también que los empresarios están tratando de recuperar el dinero perdido no con 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 el incremento en el precio de los boletos que ha sido bastante bastante pronunciado no pero bueno en fin hay que invertir también en en la música en ese tipo de festivales escultura y ojalá que sea todo un éxito también la recomendación pues es que si van a manejar ya sabemos que la carretera chapala es bastante complicada que tengan mucho cuidado que haya un conductor designado o pues alguna chofer de plataforma por así decirlo no es es importante porque como son tan largos estos festivales pues la verdad es que si es muy fácil que a uno se le pueda pasar la mano tomándose la cervecita como ya decíamos además con este calor entonces pues llévensela tranquilos para que disfruten al 100 y que cuando salgan pues llegan muy bien a su casita descansen y si van a ir los dos días al festival pues también hay que guardar energías para el domingo definitivamente pueden ser bastante cansados bastante físico hay mucha demanda física en el aspecto de estar parados de estar caminando la verdad es que uno al asistir a un festival de dos días termina muy muy cansado así es son dos días extenuantes el sol aún no no baja están ciertos chubascones que incluso se están previendo que sábado y domingo estén un poco fuertes y curiosamente en ese sector de pues carretera chapala si suele ponerse la lluvia un poco fuerte precipitada me ha tocado en este también festival masivo que es el coordenada pero bueno es mes de octubre es más propenso a lluvias pero mayo digo da sorpresas a mí me tocó hace años en el estadio 3 de marzo en estos digamos quincena de mayo un concierto de lady gaga la única vez que vino bueno que hay un tormentón que fue increíble pero sabemos que mayo también se se conoce por esas lluvias repentinas así que también se están dando las recomendaciones independientemente del protector solar ropa cómoda tenis o zapatos cómodos que si tratan de llevar algún impermeable porque si llueve es un poco latoso porque como es valle si es este pues hace un poquito de lodo este es incómodo entonces pues de alguna manera un impermeable pequeño si puede caber en alguna mochilita que es así está permitida accesar dentro de este recinto que pues el día de hoy ya comenzaron los preparativos de arreglo de luz de escenario de todo muchos artistas pues ya llegan desde mañana y pues ya preparados todos para disfrutar de esta presentación que viene siendo sábado y domingo de la cuarta edición corona capital que creo que será el evento más estelar de en guadalajara pero hay varios más digo si no tienen oportunidad de ir ahí fíjate que al que le gusta por ejemplo lo lo regional la banda ms cumple 20 años entonces por esos 20 años no quisieron estar en un recinto pequeño y optaron por un estadio entonces van a celebrar sus 20 años como la banda ms y van a estar en el estadio 3 de marzo aún hay boletos también pero bueno está la oportunidad de ver esta banda que desbancó a muchas como fue el recodo como fue la arrolladora y es la banda ahorita hoy por hoy la titular aunque lo regional ha sido un poco opacando por lo tumbao que está muy de moda bueno en otro sector en la plaza de toros está junior h que es un artista de este rubro musical nuevo que está pegando en la juventud en ese se anuncia que ya está totalmente agotada la presentación como lo fue en la plaza de toros méxico que bueno no cabían en alfiler él va a estar junior junior h va a estar con remy valenzuela y otros artistas invitados yo creo que le va a ir bien en cuanto al público porque van a ser un concierto muy extenso y de mucha buena convivencia eso viene siendo el sábado así que el sábado está un poquito abarrotado pero si les gusta algo más tranquilo más a lo mejor como íntimo y que dices no pues no quiero ni asolearme ni caminar está el vocalista del no sé si recuerdas a la barranca no sé si te tocó este aguilera ex integrante ex guitarrista de caifanes sí bueno le fue bastante bien más que nada en la barranca él ya como con su voz muy muy personal pero él está en un concierto en el conjunto santander va a estar en una de las salas no más grandes ni muy chiquita pero es una sala donde puedes disfrutar de escuchar un buen recital está cubierto hay aire acondicionado puedes salir por tu bebida en el intermedio porque este es el único foro en la ciudad que no te permite meter alimentos para nada ni siquiera una bebida es como el teatro degollado pues porque es un escenario 100% cultural y protegen mucho este tipo de pues digamos costumbres que se vienen teniendo bueno es como más al estilo europeo de vas a disfrutar un evento y nada de comer gritar este abrir una lata nada pero bueno si te dan tu intermedio entonces yo creo que pueden ir a ver a este artista que va a estar también el sábado que parece ser que el sábado fue cuando más se desataron los eventos de espectáculos y mañana pues my morning jacket que está en el guanamor y también está alicia case que está en el auditorio telmex ambos eventos son a las nueve de la noche y están pegaditos tanto el guanamor como el auditorio telmex entonces como ves lalo hay una derrama de espectáculos fuerte tan solo esta primer quincena del mes de mayo y faltan bueno olvídate las el siguiente la siguiente semana hay más y así sucesivamente pues qué bueno qué bueno que tenemos tela de dónde cortar muchos eventos aquí en guadalajara hay que aprovechar hay que salir hay que invertir en la cultura en la música y bueno en guadalajara durante mucho tiempo nos quejamos que nos hacía falta tener precisamente este tipo de espectáculos variedad hay para todos los gustos y pues para cerrar con broche de oro el el fútbol que no es aquí en la ciudad de guadalajara pero el el domingo por la noche pues será el cierre del el partido de vuelta entre chivas y américa entonces yo creo que para el domingo ya vamos a estar bastante relajados después de todo este fin de semana de tanto concierto y espectáculo y vamos a cerrar con un evento deportivo que lo vamos a ver por la televisión los que nos los que estamos aquí en guadalajara pero bueno en fin lo importante es que vamos a estar al pendiente de tus recomendaciones vienen muchos espectáculos afortunadamente y seguiremos al pendiente seguiremos en contacto y atentos para que nos avises cuáles son las siguientes presentaciones los siguientes conciertos y los siguientes eventos artísticos aquí en la ciudad de guadalajara así es lalo aquí seguimos en despertador americano informando dando los comentarios de todos los eventos que nos visten ya sean culturales ya sea de la farándula como es la la moda ahorita o los teatros o todo lo que pueda ser y también pues espectáculo atractivo que viene siendo el fútbol seguramente pues hoy está un poco silenciosa la ciudad ya están esperando pues este gran arranque ahí en el estadio jalisco y el domingo tengo entendidos a las nueve de la noche bueno otra desvelada porque si llega a ganar chivas imagínate a ver cómo como el lunes nos podemos presentar todos a trabajar pero va a estar fuerte también ese domingo ese cierre por el fútbol si vaya fin de semana bastante cargadito bastante disfrutable muchas gracias marisol y seguimos en contacto aquí nos vemos pronto gracias lalo hasta luego hasta luego